Nace un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Colombia, Cacao para la Paz, una iniciativa que cuenta con un presupuesto de 5 millones de dólares y busca promover la sustitución de cultivos ilícitos y promover así el crecimiento económico rural. Así lo señaló en rueda de prensa la subsecretaria de Estado del país norteamericano, Gider Higginboron, quien anunció también el acuerdo de becas firmado hoy por ambos países. Por su parte, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, habló sobre la ayuda de 450 millones de dólares que serán destinados a la integración de combatientes y a eliminar minas antipersona, entre otros temas. La gente tiene una gran esperanza en el posconflicto, en que firmemos la paz, pero esa esperanza no es solo para los 9, 10, 20 mil guerrilleros que firmen el acuerdo, es para los 12 millones de colombianos que viven en esas zonas rurales. Iragorri también explicó que los campesinos que accedieron a los programas del gobierno están ahora recibiendo unos 3.500 dólares por hectárea sembrada de cacao, mientras que los que se mantienen en la coca perciben unos 2.688 dólares.